Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a FAPETV. Como podéis comprobar estoy de nuevo en mi casa. Lo veis aquí detrás, de nuevo en mi habitación, de nuevo en mi sala y de nuevo tengo un teléfono móvil. Aquí lo podéis ver, un aparato decente en el que poder hacer los vídeos y poder subirlo más diariamente. Porque bien, es cierto que a muchos de vosotros no os importa, de hecho, esperar una semana de viernes a viernes a que yo suba los vídeos. Y hablando del tema, llevo un par de semanas sin subir vídeos, entre otras cosas, porque he estado en varios eventos, quería grabar la sede última de Año Nuevo, pero no he podido. Y bueno, se me han juntado varias cosas personales por las cuales me he podido grabar, pero aquí os traigo este nuevo vídeo. Ya os digo, para deciros que vuelvo a tener cámara, vuelvo a tener material de grabación. Y es cierto, aunque estos vídeos no podré editarlos, por el tema de que no estoy en la zona de la que normalmente los edito, sí es cierto que podré subiros más diariamente, más de vez en cuando, y bueno, así poder tener un poco más entretenido y más o menos el canal. Como hacía antiguamente. Bien, pues este vídeo quería comentaros, hacerlo un poco, por así decirlo, informativo. No quería hablar de nada concreto, tengo varias ideas para próximos vídeos, pero las haré más adelante. Y nada, simplemente deciros eso, que he recuperado el móvil, que he recuperado la capacidad de poder grabar aquí en casa, y que los vídeos volverán a subirse, como ya he dicho, un poco más diariamente, o siempre que pueda. Y nada, deciros que tengo muchas cosas en mente, tengo pensado hacer unas críticas sobre Five Nights at Freddy's World, que ya ha salido, y la verdad es que os adelanto ya que el juego me decepciona un poco. Y también haceros una review de la película a la que probablemente vaya este fin de semana a ver, la nueva película de Deadpool, que para los que no lo conozcáis así, en Latinoamérica o en España, se conoce como Masacre. Espero que esté bien la película, desde luego, yo he visto los trailers, os los dejaré abajo en la descripción del vídeo para que los veáis, y si os interesa vayáis a verla también. Y bueno, espero que os guste, ya me comentaréis si la veis que os ha parecido. Yo iré a verla y como ya he dicho, haré una review de la película y probablemente os traiga también algún que otro challenge nuevo y volvamos con los tops, volvamos con las preguntas de Yahoo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como ya he dicho, gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestro apoyo. Si el vídeo os ha gustado, por favor, regaladme un like. Y si es primera vez que veis uno de mis vídeos y os ha gustado, suscribiros al canal para más. Esto ha sido todo y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.